¡Vámonos! ¡Listo hormigín para irnos en el tren de la vida! ¡Listo hormigón! ¡Pues súbete! ¡Ya estoy arriba! En el tren de la vida que va para acción Sin comprar boleto en ese yo voy El viaje es glorioso y gozoso voy Porque Cristo es conductor hecho de hormigín Si en el tren de la vida tu deseas viajar Date prisa amigo hazle la señal Y todavía es tiempo porque asientos hay Solo esperan tu llamar Los que van de viaje gozosos están Porque van viajando a la gran ciudad De calles de oro y mar de cristal Donde siempre vivirán ¡Dale hormigín! Si en el tren de la vida tu deseas viajar Date prisa amigo hazle la señal Todavía es tiempo porque asientos hay Solo espera tu llamar ¡Oh oh! ¡Andale hormigín! ¡Súbete que te quedas! ¡Ya estoy arriba! ¡Ya estoy arriba! ¡Hormigón! ¡Oh oh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Los celestes se oyen resonar Porque van llegando a la gran ciudad De calles de oro y mar de cristal Donde siempre vivirán ¡Dale hormigín! Si en el tren de la vida tu deseas viajar Date prisa amigo hazle la señal Todavía es tiempo porque asientos hay Solo espera tu llamar Si en el tren de la vida tu deseas viajar Date prisa amigo hazle la señal Todavía es tiempo porque asientos hay Solo espera tu llamar Solo espera tu llamar Solo espera tu llamar ¡Ey! 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 ¡Vámonos! ¡Uy!